Nosotros nos encontramos en los exteriores del anfiteatro municipal, aquí en el Cantón Santa Elena, a donde se han dado cita gran cantidad de personas que están pendientes todavía con el retiro del cadáver de la cantante Sharon desde este sitio. Lo que extraoficialmente se nos ha comentado es que pues ella venía manejando el vehículo, nos ha dicho, pudimos dialogar con el esposo que venía con ella, y el niño y el niño ha dicho que ella venía manejando y se bajó del vehículo. Cuando se bajó, vino un vehículo a exceso de velocidad aparentemente y la atropelló. Y como se ha dicho, pues sucedió cerca del puente, justamente en el puente de San Pablo, en la ruta del Espondilus, Jorge. ¿Por qué se había bajado del vehículo, Leo? Aparentemente había la necesidad de cambiarle el pañal al bebé, se nos han dicho, y ella se bajó, no sé si se presume, se especula supuestamente una discusión de pareja por el bebé, que es lo que habría ocasionado que ella bruscamente descienda del vehículo y en eso no se percató que venía otro por la parte posterior y la atropelló. Ahora, ¿no se conoce qué tipo de vehículo fue el que la atropelló? ¿Se habla de una camioneta, de un auto? Bueno, todavía no se ha identificado al vehículo. Hay testigos de aparentemente guardias de ahí, de una camaronera cercana donde ocurrió el accidente, quienes están también rendiendo declaraciones, en este caso que está siendo investigado, tanto por la Comisión de Tránsito, así como también por la policía que se ha hecho cargo de este asunto para aclarar precisamente qué fue lo que sucedió. Leonardo, buen día. ¿A dónde viajaba Sharon? ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Seguramente ya venía a Guayaquil para descansar finalmente o iba a quedarse de pronto en algún lugar en la provincia de Santa Elena? No se tiene exactamente esa versión, si es que venía o no. Lo cierto es que circulaba por la ruta del Espóndilus, era pasada la medianoche más o menos y sucedió el percance de Gardeña, Buenos Días. De pronto las personas que han llegado a este lugar, hay artistas, gente que la quería, gente muy conocida. ¿Nos podrías comentar cuál es la situación en el lugar? ¿Hay más personas que están llegando a medida que pasa el tiempo? Hemos visto aquí a Eduardo Gray, el ex esposo, hemos visto a su hija Samantha. También llegaron hace poco familiares de Giovanni López, el esposo actual de Sharon. Sobre todo Eduardo Gray conversó con nosotros y nos dijo que la velación será en las salas de la Junta de Beneficencia en Guayaquil. Hacia allá pretenden trasladar el cuerpo de Sharon y el cepillo será en el cantón Durán. Eso nos han manifestado. Ahí están las imágenes justamente de lo que está manifestando Leonardo. Esto es en el anfiteatro municipal. Están esperando la salida ya del cuerpo de Sharon hacia Guayaquil. Leo, pero también hay una situación. El esposo de Sharon, Giovanni López, ¿él está detenido? ¿Él está conversando con los agentes fiscales? ¿Cómo va la investigación? Él está retenido oficialmente, no está todavía detenido. Él ha dado facilidades, ha conversado con los agentes, incluso ha acudido a la fiscalía a dialogar. Con nosotros dialogó también. Él nos dijo que precisamente ella venía amanejando. Él nos confirmó ese dato, que ella venía amanejando. Y que sucedió, lamentablemente, que ella se bajó del vehículo y ocurrió el atropello. Justamente ahí está la imagen de Giovanni López, el actual conviviente de Sharon, la cantante. Y usted me indicaba, Leo, que el cuerpo va a ser trasladado acá a Guayaquil. Así es. Eduardo Rey nos ha dicho que él apoya todo lo que su hija Samantha ha decidido. Y su hija ha decidido que sea en las salas de la Junta de Beneficencia. De Beneficencia y, claro, el CPMC en el Cantón Durán, Jorge. Te agradecemos muchísimo, Leonardo, por tu informe. En imágenes estamos viendo justamente el vehículo que era conducido por Sharon, ¿no? Precisamente esta madrugada cuando ocurrió el accidente. Nosotros más tarde tendremos mayor información sobre este lamentable suceso que ha enlutado a la música ecuatoriana en el país y que ha conmocionado a todos los ecuatorianos porque, lamentablemente, una mujer con larga trayectoria artística ha muerto esta madrugada. Sharon, la hechicera. Nosotros vamos a estar a la expectativa de todos los reportes que se hagan en redes sociales, de las personas y los artistas que estén pendientes de esta información porque ya mucha gente se está reportando, se está... Así es. Lamentablemente se está... Así es. Ya entendemos que también nuestro reportero que está siguiendo el caso aquí en Guayaquil, me indican que ya está llegando gente, inclusive a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde va a ser velada. En todo caso, manténgase con Tese Televisión, recuerden que más adelante, en pocas horas más, vamos a tener un nuevo contacto con ustedes. Mayores detalles, pormenores sobre esta lamentable tragedia. Enero del 2015, pues iniciamos con la muerte de Sharon, la hechicera, un artista nacional e internacional. Bien, con esto nos pedimos hasta más tarde.